Nuestra China es el lugar, el gobierno de los que solo hayan cantado Sobre la sede de los malos, de la patria, de las flores La que no son criminales, vive los conservadores Algo dicho sin conciencia, que la pesada es su gente Y que chocan y temen en el mundo, a pesar de existencia Mata, sacos, paquita, de la patria, de la patria Y que chocan y temen en el mundo, a pesar de existencia Mata, sacos, paquita, de la patria, de la patria Mata, sacos, paquita, de la patria, de la patria Y que chocan y temen en el mundo, a pesar de existencia ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, compañeros. Les dieron un correo. Y el día de salud de la Comunidad de la Comunidad de todos los valores de la Comunidad de 2020. Esta tarde, pues venimos otra vez a traer lo que es una tarde cultural. A demostrarles lo que es Buena Valores. No como muchos quieren marchar el nombre de esta traición de más de 100 años. Esta tarde, nos acompañarán, nada más y nada menos que el coro de la Universidad de San Carlos y el Grupo de Alza de la Universidad de San Carlos, al que pido que le demos un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Esta tarde, pues, quiero presentar al director, Edna Muñoz. Por favor, los invitados no son suyos. ¡Ah! La Universidad de San Carlos, que es la Facultad de Ingeniería. En segundo año, en los objetivos que participamos, ¿verdad? Muchísimas gracias a los compañeros del comité, que han estado siempre dispuestos a atraer actividad cultural aquí en la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos, que es la Facultad de Ingeniería. La Universidad de San Carlos, que es la Facultad de Ingeniería, que es la Universidad de San Carlos. Aunque debemos reconocer que necesitamos mucho más apoyo del que ya coña es. O sea, el camino del arte es un poco complejo, un poco complicado hacer arte en Guatemala, como digamos en la Universidad. Pero, sin embargo, nosotros estamos prestos y dispuestos a compartir un pequeño programa y tratarle con ustedes. Doblemente contentos por estar en esta emblemática plaza de Alejandro Contín. Sabemos que Alejandro Contín fue un líder estudiantil, derivado de la situación que vivió en nuestro país, en Guatemala. Pues, sabemos que es un triste final. Justo el día de mañana, si no estoy mal, se cumple un aniversario más de la trágica, el trágico fallecimiento de Alejandro Contín. Importante creo mencionar el hecho de que la misma Universidad de San Carlos, el año pasado haya, pues, dedicado y haya declarado el doctor Ordenis Causa post-morte a Alejandro Contín. Por esa lucha y por ese ideal de creer en una mejor Guatemala, de creer en un mejor país, una persona de convencionismo progresista, como todos los líderes universitarios, como el líder de Castaneda de León, una gran pila de mártires que dieron su vida, con sus ideales, y que lucharon siempre por sacar adelante los pensamientos, y sobre todo los pensamientos sobrecistas, para una mejor Guatemala. Así que, aquí les me dieron gusto. Nosotros somos el coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les invitamos, ¿verdad?, a que se acerquen. Están ustedes por ahí. Vengan, escuchen un poquito de lo que nosotros traemos para ustedes con mucho cariño. ¿Verdad? Y también se va a presentar el grupo de danza universitario. Nosotros participamos al Centro Cultural Universitario. Para no dar mucha, mucha palabra y poder escuchar la música, todos los universitarios nos han dado el 21 de abril de 1956. Estamos prontos a cumplir 64 años de generar música coral. Estamos con un festival que lleva su nombre musical de la Universidad de San Carlos. El año pasado celebramos la cincuenta edición, el festival coral más antiguo de Centroamérica, el más importante. Así que, este es un poquito de lo que nosotros conocemos, y quisimos traerlo hoy a la Universidad de San Carlos. Vamos a empezar el programa con música de corte nacional. Vamos a hacer un song, un song típico, que lleva por nombre El Cherecotel. Estos son, en la región de Sololá. Así que, con un arreglo del Dr. Edgar Herrera, y letra de Adán Radón, vamos a escuchar entonces El Cherecotel. Muchas gracias por ver el video. Gracias. 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 gracias continuamos con una obra del compositor argentino Astor Piazzola Verano Ponte Astor Piazzola 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte los aplausos! Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y quisiéramos como cura universitario exhilar a que sigan planificando actividades culturales, actividades de arte que tanto necesita Guatemala y no, digamos, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Siempre va a ser un gusto poder participar y compartir un poquito de nuestra arte. Y como ya está diciendo, el año pasado nos tomamos la foto con todos los encapuchados, si nos hicieran nuevamente ese gran honor. Así que, gracias, gracias a todos ustedes. No se vayan, que todavía falta el grupo de danza. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Muchas gracias. Algo bonito, algo para que ustedes lo disfruten. Realmente aquí estamos tratando de una manera de hacer la mejor huelga, no como otras personas, que realmente lo que están haciendo es manchando el nombre de la huelga de valores. Huelga de valores que ha significado mucho, que muchas personas han perdido la huelga por cortar una capucha, por defender a los compañeros, por defender al pueblo de Guatemala. Así es, compañeros, que nosotros, esta unidad de comité de huelga de valores de la Facultad de Ingeniería, estamos siempre anuantes a traerles algo cultural a ustedes. Entonces, les pedimos que nos aguanten un ratito mientras ponen la cenografía para el Grupo de Lanza. No se muevan, compañeros.